La magia de la isla blanca La magia de la isla blanca La magia de la isla blanca Hay un lugar 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 La magia De la isla blanca Hay un lugar Donde puedes sentir El tiempo se detiene Y puedes hablarle Donde nada importa Salvo el momento Esperanza y colores su nombre El azul del cielo y el mar Y el momento es ahora Las sombras y el sol son magia La magia De la isla blanca La magia De la isla blanca Desde Ciudad Che Al que un campeón DJ of Zul Mix Hay un lugar 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 ¡Gúzate, Lodini! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos a darle! 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.